Amo yo Quien se la sepa Que va a cantar conmigo así Que va a cantar, nena Pero mírate No pienses más No hay que pensar Tan rico puede ser Recuerda nada Pero te voy a recordar Te voy a llevar Como a mi bar Enfrente Como es paz Yo le voy a decir Porque soy un poco Segundo chingarte Que Mi melodía Que va a cantar Que va a cantar Ah-ha So, 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 so 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 So, so Te quiero traer, como un Ibai, a mi hotel, como un Ibai, pero como que tiene un diamante en la punta, siempre me pone como un diamante de esa punta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!